¿Y Lesslie dónde está? Pues no sé, no llegó ayer a su casa. ¿No lo vieron? No. ¿Qué pasó ayer? Sí, pero no sabemos quién le quedó. Es que ayer estábamos... ¿La desapareció? Estábamos contando una historia, nos estaba contando una historia. ¿Qué historia? ¿De? De terror. Y de repente se tomaron las dos pies. Gritamos y ella desapareció. Y salimos a buscarla toda la noche y no, no estábamos. Pero tal vez no se te ponen. No creo.